esto de ser mamá y empresaria ¿cómo lo lleváis? o sea, hoy día hay mamás viendo este podcast y tienen que recibir algún consejo porque al final tú ya estás andando pero tú tienes que escuchar algo para decidirse a partir, ¿cuáles serían los consejos que tú podrías darle a esta mamá que tú tienes tres hijos quizás está con uno, quizás partiendo ¿qué le diríais tú más allá del producto, digamos para animarse a sacarse ese mito de que no puede hacer un negocio en la casa? Mira, yo creo que se puede siempre hay hartos mitos porque, bueno, y tú lo sabés súper bien, porque también eres emprendedor y en el fondo estás con tu negocio y todo el mundo te dice ¡ay, qué rico! porque trajáis menos mito número uno no se trabaja menos, se trabaja más tu tiempo es súper libre sí, pero lo que pasa es que finalmente a veces yo termino yendo a buscar al cumpleaños mi hija y me conecto a una reunión desde el teléfono y voy como a cuatro manos simultáneamente eso es verdad pero finalmente no es que uno esté todo el día como abanicándose en la casa y que esto es fácil no es fácil se puede yo creo que lo más importante en la vida que cuando uno quiera hacer algo esté seguro y tenga convicción y pasión por ello yo soy súper creyente de que cuando uno ama lo que hace le va bien y busca las ayudas y busca las oportunidades y toca las puertas que hay que tocar y recorra los caminos que sean necesarios y con los niños yo creo que al final te entiendes se crea una cosa bien bonita es harto trabajo yo como te decía en pandemia traje mi casa yo iba a hacer los despachos yo conectaba a las clases a los niños mi hija tenía 5 años hace minutos clases en inglés no entendía nada así que me tenía que conectar por aquí para traducirle más o menos lo que tenía que hacer muchas veces por supuesto nos entregamos trabajo o nos conectábamos a las 8 en adelante y trabajamos a esa hora uno va como acomodándose una cosa que también uno va entendiendo que a veces uno es súper exigente como mamá porque a uno le toca ser mamá ser esposa ser dueña de casa y a uno se le carga harto la mano y uno siempre quiere cumplir en todo llegar en todo súper bien y que no se te olvide una tarea y que tiene que entregar esto y estar en toda pero a veces uno dice es que no no se puede y por lo tanto si se me pasó se me pasó y uno también aprende eso a que a veces la perfección no se puede y uno hace lo mejor con todo el cariño al mundo y si con eso nos va increíble fantástico pero habrá pero habrá momentos donde uno puede estar mucho más y habrá momentos donde uno la salud las energías ya no te dan y la pandemia fue bien dura yo creo que para todas las mujeres independientes que sean emprendedoras o no porque uno cumple tantos roles y estar además haciendo la contención de la familia el pilar estar con los niños jugar con ellos sacarlo etcétera a muchos también muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar producto de la pandemia no es fácil pero se crea algo bien bonito que finalmente por ejemplo a mí me ven siempre los niños trabajando abajo armando cajas buscando productos que te empiezan a ayudar entonces ya tú etiquetas yo pongo yo meto los cafés tú armas las cajas tú sellas si se equivocan pero finalmente hay un espacio también para compartir con ellos que me ayuden ellos siempre dicen la mamá que tenía un montón de trabajo porque ya me ven como que la mamá que trabaja siempre me creaba un poco esa imagen como de que estoy siempre trabajando trabajando y trabajo en la noche en la mañana porque es harto trabajo y sobre todo cuando uno parte no tiene más manos y por lo tanto lo haces tú no lo hace nadie pero se crea este como cultura familiar que todos ayudamos a la mamá le vamos pegando el stick y lo ordenamos ayer por ejemplo traje un montón de cajas para otra cosa estoy desarrollando y todos se pusieron a ayudarme y unos armaban la caja y otros buscaban las cosas e incluso uno de mis hijos me dijo mira te voy a ordenar el computador porque tienes pues tanto que están abiertas que te voy a hacer como unos contenidos entonces me armó unos que son correo otros que son meets otros que son buscadores normales uno del whatsapp y te juro que yo volví y estaba todo ordenadito y le decía ¿cómo aprendiste a hacer eso? porque yo no lo sabía hacer pero él me ordenó todas las pantallas las miles de pestañas que tenía abiertas en el computador me las armó en carpetita y ahora me sale súper fácil cuando quiero entrar al correo me voy a la pincho correo y abro los correos que tengo que son varios porque hay uno para la venta para la empresa para el otro para el otro e-commerce yo tengo dos e-commerce entonces hay que estar pendiente de los dos y yo creo que uno se va adaptando va entendiendo que la perfección es imposible que uno hace lo mejor que puede que lo hace con cariño y los niños siempre entienden yo creo que cuando uno anda con la verdad le explica los involucra y también trata de darlo en espacio porque yo a veces que es súper difícil para un emprendedor y tú lo sabís uno está siempre conectando y siempre contesta y son las ocho de la mañana y estamos ahí y uno se levanta y parte trabajando y se acuesta y se acuesta trabajando pero uno como mamá tiene que también y uno lo aprende cuando te dicen los niños ay mamá pero es que ya pero ¿cuándo? ¿hasta cuándo? porque podemos jugar las dos pero sin el teléfono uno dice ya a ver hay que dejarse espacios para estar con la familia y para y para desconectarse del negocio porque tampoco vaya a quebrar porque dos horas estuviste dedicada a hacer un puzzle con tu hijo eso no va a pasar eso no va a pasar